La verdad es que esperamos que haya un apoyo a los productores, que sabemos que están pasando una situación muy compleja, muy complicada. Ya es el tercer año de sequía, pero es como también dicen los productores, creemos que haya un verdadero apoyo y que la medida no sea tan tardía y que se los escuche cuando ya la situación no tiene vuelta atrás. Que sea tangible, ustedes dicen, bueno, que se haga efectivo también rápidamente. Exactamente, y evitar la burocracia, que sabemos que existe en todos los ámbitos y el productor está cansado y quiere una respuesta inmediata y que el certificado de emergencia salga rápido para poder tener el crédito, que sea accesible, porque la respuesta que se está necesitando es ahora. Yo siempre digo que los anuncios son muy buenos y después hay que desarrollarlos, por eso siempre es mi comentario que hago. Está bueno hacer los anuncios y después de los anuncios hay que tener una consecuencia de hechos y actos en continuidad con el tiempo para llevar adelante. Toda herramienta que se presenta es positiva, después hay que estar a la altura de esas herramientas. En principio, abrió un aporte de la provincia a tasa cero por 12 meses. Bueno, eso es importante, es más, si vos ves los guarismos de la provincia haciendo aportes con respecto a lo que la nación quiere brindar, Santa Fe está poniendo mucho más dinero con respecto a la nación, y eso me parece que es un articulado muy importante e inteligente de mostrar que el gobierno de Santa Fe está al lado de la producción. Y acá andamos, bueno, vinimos un poquito a presenciar un poquito estas herramientas, a ver de qué se trata y tratar de darle una solución a los agropecuarios de la zona que obviamente la están pasando, la están pasando de todo bien y necesitan obviamente soluciones y más con la sequía histórica que hay en el país. Entonces, bueno, veremos qué sale acá de la provincia. Exactamente. Como concejal, imagino que siendo un nexo entre el productor que tal vez necesita información y usted obteniendo esa información para transmitirla con claridad. Sí, Freddy, bueno, a ver, no son muchas las consultas que llegan al Consejo sobre estas temáticas, pero no podemos estar ajeno a la realidad que está pasando, entonces por ahí nosotros del Consejo siempre brindando algún asesoramiento y si no, bueno, obviamente tratar de recurrir a las personas o los contactos que uno tiene como para tratar de brindar alguna solución o ser en nexo entre alguna alternativa que tenga de mejora para los agropecuarios. Más que nada, digamos, se trata especialmente de eso, de venir a escuchar, de que le puedan acercar a los productores de nuestra ciudad y de la zona las herramientas que tiene a disposición el Ministerio de la Producción y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y lo mismo lo que puede ser también el nexo para programas que pueda tener el Gobierno Nacional en un momento tan complejo como este. Todas estas herramientas son buenas y está bueno esto que puedan llegar al territorio de manera cercana, bueno, a través de la sociedad rural, para poder tener el acceso inmediato, no solo a través del sistema o averiguando telefónicamente, sino también, digo, para que los productores se puedan sacar las dudas que tengan de manera directa y hasta porque no, digo, plantear consultas, reclamos, todo, digo, la realidad del sector. Francisco, ¿tienen ustedes ideas de cuánto en principio sería el monte para cada productor? ¿O si va a haber una inscripción y después se hace una selección, aquellos productores de menores recursos, de menores cantidad de parcela de tiempo? No, bueno, van a explicarlo todo ahora, digamos, en base de lo que hablamos también con los funcionarios, para no generar una confusión, no dar un mensaje en reunión, porque, bueno, obviamente hay cuestiones técnicas, digamos, respecto de inscripciones y demás, que justamente también las partes técnicas del Ministerio van a explicar cómo es cada inscripción. Gracias. 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 Gracias.